Para escucharme, y yo estoy también aquí, listo para hablarles. Entre ustedes y yo debe existir una verdadera comunión de almas, si es que de verdad queremos comprenderlo. ¿Quiénes somos realmente? ¿Quiénes somos realmente? Cada uno de nosotros es un enigma para sí mismo. ¿De dónde venimos? ¿Para qué existimos? ¿Por qué? A mí me parece, hermanos, a mí me parece, amigos, que vivir uno así por vivir, sin saber quién es, ni de dónde viene, ni por qué existe, no vale la pena. Se necesita que seamos claros consigo mismos y que nos comprendamos de verdad a fondo, que nos conozcamos. Cuando uno se autoexplora, se puede también autodescubrir. La Gnosis enseña que el cuerpo físico no es todo. Un cuerpo está formado por órganos, los órganos por células y éstas por átomos. Si fraccionamos cualquier átomo, obtendremos energía. En última síntesis, el cuerpo físico se resume en determinados tipos y subtipos de energía. Los rusos hace poco descubrieron el cuerpo vital. Le dieron el nombre de cuerpo bioplástico. Tienen lentes poderosísimos para ver tal cuerpo. Es obvio que los indostanes a dicho vehículo físico etérico le denominan lingam sarira. En todo caso, la mecánica fisiológica, el organismo en general, no podría funcionar si no tuviera un asiento vital. Los científicos han estudiado la mecánica de la célula viva, pero nada saben en verdad sobre el cuerpo vital. Don Alfonso Herrera, el sabio mexicano, gloria pues de nuestra patria, logró fabricar una célula artificial, pero esa célula nunca tuvo vida. Los científicos podrían fabricarse la semilla de cualquier vegetal, pero sería una semilla muerta, no germinaría. Ya se sabe que en Alemania fabrican huevos artificiales. Eso de fabricar blanquillos artificiales resulta en verdad chistoso, pero los fabrican y los exportan. Sin embargo, nunca jamás ha salido un pollo de entre un blanquillo de esos. Juegan los científicos con los trasplantes, hacen experimentos de toda especie, pero no fabrican vida. Injertar una planta no es fabricar vida, es jugar con lo que ya está hecho. Existe la inseminación artificial, pero esto no es fabricar vida. Yo pondría sobre la mesa de un laboratorio los elementos químicos necesarios para fabricar un zoospermo y un óvulo, mas estoy seguro de que si se unen ambos, y si se fabrica el espermo y se une con el óvulo, si ambos se unen, para ser más claro, tampoco saldrá de allí una criatura. Mas si los científicos pueden sacar un zoospermo de una glándula sexual y juntarlo con un óvulo en una matriz para que se nazca una criatura. Pero eso es jugar con la mecánica de los fenómenos. Eso no es jugar con la vida. Interesante sería que ellos fabricaran un par de gametos y luego uniéndolos, de allí saliera una criatura humana. Hasta ahora no lo han logrado, ni lo lograrán jamás. De manera que las teorías materialistas en boga no tienen basamento de ninguna especie. son huecas artificiosas absurda. En la misma Rusia soviética el materialismo dialéctico ya pasó de moda. La mayor producción de parapsicología viene ahora de la Unión Soviética. Rusia está entrando en una época de experimento psíquico. Afortunadamente, con esos poderosos lentes que tienen ahora, pueden ver el cuerpo vital. Saben que el cuerpo físico no es todo. Saben que un cuerpo físico no puede existir sin un cuerpo vital. Pero no nos detengamos nosotros aquí únicamente. Vamos más al fondo. Incuestionablemente todos pensamos y sentimos, deseamos, amamos, etc. No hay duda y nos preguntan ¿Quién es? Nosotros respondemos ¡Yo! Ese yo de la psicología es digno de autoexploración, de autoconocimiento. Incuestionablemente estamos llenos de múltiples defectos. Irá, codicia, lujuria, orgullo, envidia, pereza, gula, etc., etc., etc. Todos estos defectos nos hacen entender que el yo no existe en forma meramente individual. Nos hacen comprender que no tenemos un yo autónomo. El yo es un montón de yoes. Es decir, tenemos un yo pluralizado. Quiero decir de otro modo que el cuerpo físico está manejado por múltiples yoes. Yo amo, yo odio, yo envidio, yo quiero, yo no quiero, etc., etc., etc. Dentro de cada persona viven muchas personas. Y eso está demostrado. Nadie permanece el mismo siquiera media hora. El yo que hoy jura amor eterno a una mujer es más tarde desplazado por otro yo que nada tiene que ver con tal juramento. Entonces, el sujeto se retira y la pobre mujer queda decepcionada. El yo que hoy fue amor eterno por una causa, mañana es desplazado por otro yo y la persona se retira. Esto nos invita a comprender que dentro de toda persona hay muchas personas. cada una de las mismas tiene su propia mente, su propia voluntad, su propio sentimiento. Entonces, nuestra persona física no es más que una marioleta, un muñeco, un robot controlado por muchas personas que llevamos dentro. Tales personas interiores luchan por la supremacía, se combaten entre sí, y se odian mutuamente. Cuando una de ellas logra controlar el cerebro, el corazón y el sexo totalmente, entonces se siente siendo la única. No tenemos, pues, sentido de responsabilidad moral. Somos unas máquinas controladas por mucha gente. Muchas veces allá arriba en el cosmos infinito, un planeta choca contra otro y eso es una catástrofe. Las ondas que llegan a la Tierra nos hieren y como máquinas nos lanzamos a los campos de batalla enarbolando banderas, lemas, etcétera, etcétera, etcétera. Millones de máquinas se lanzan contra millones de máquinas. Esa es la guerra. Lo más grave es que nosotros creemos tener una individualidad verdadera y no la tenemos. Somos máquinas. ¿Y qué es la muerte? He ahí el enigma. Bien vale la pena saber qué es lo que nos aguarda del otro lado. Se nos ha dicho y es verdad que la muerte es una resta de quebrados. terminada la operación matemática quedan los valores, los resultados, los yoes. Ellos continúan en la dimensión desconocida. Se los traga la eternidad. Obviamente al panteón van tres cosas. Primera, el cuerpo de carne y hueso que se pudre entre el sepulcro. Segundo, el cuerpo vital o cuerpo bioplástico como lo llaman los rusos y que flota cerca del cadáver se va descomponiendo poco a poco conforme el cuerpo físico también se va descomponiendo. Pero hay otra cosa más que va al panteón. Me refiero claramente a la personalidad. La personalidad no es el cuerpo físico. La personalidad es energética. No se puede ver con los ojos físicos, pero existe. Cuando uno viene al mundo no trae personalidad. Esta se forma con el ejemplo de los padres, con lo que uno ve en la escuela, con las experiencias de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, de verdad, la personalidad se forma durante los primeros siete años de la infancia y se robustece con el tiempo y con las experiencias. a la hora de la muerte, la personalidad humana también va al sepulcro. Entra y sale dentro del mismo, va y viene. Es perceptible para los clarividentes. Cualquier persona que tenga un poquito de extra percepción podrá ver a la expersonalidad. Se disuelve lentamente entre el panteón. Me viene a la memoria en este caso, ahora al hablar aquí con ustedes, un caso, un asunto, un momento insólito. Por ahí en un baile, en una pachanga allá en el Distrito Federal, algunos jóvenes estuvieron danzando muy alegres con cierta dama muy coqueta. Bailaron con ella hasta las tres de la mañana. A esa hora la dama manifestó que quería irse a su casa. Ellos muy galantes se ofrecieron para conducirla en su carro. Mas ella dijo que tenía frío y que cómo haría para ir a la calle con tal frío. Uno de ellos le ofreció su chamarra. La dama se lo colocó en su cuerpo y al carro. La llevaron exactamente hasta su casa. Allí la dejaron. Mas olvidó el dueño de la chamarra a pedírsela y sólo se vino a acordar de la misma ya en la mañana. Entonces junto con sus amigos fue a golpear en la casa de la dama. Una anciana salió de allí. El joven dijo está la señorita fulana de tal vengo en busca de mi chamarra se me olvidó pedírsela. La señora una anciana muy notable le respondió pues tendrá usted jovencito que ir a buscar esa chamarra por allá al panteón porque la hija mía murió ya hace tanto tiempo. Imposible señora eso no lo puedo creer yo usted me está vacilando no señor yo no lo estoy vacilando si me quiere creer crea y si no pues que no crea allá usted lo cierto fue que aquel joven confundido junto con sus amigos resolvió ir al panteón y ciertamente halló la sepultura de la dama y encima de la sepultura la chamarra esto parecerá a ustedes a los incrédulos a los escépticos como cuestión de cuentos para niños pequeños pero no parecerá lo mismo al que experimentó esa terrible realidad porque una cosa es conceptuar sobre algo en lo que no se cree y otra cosa es experimentarlo en el propio pellejo lo que sucedió sucedió ahora bien que fue lo que se hizo visible y tangible para estos jóvenes que fue lo que danzó con ellos allá en medio de la pachanga pues realmente la expersonalidad esta suele a veces hacerse visible y tangible aunque ustedes no lo crean es verdad ahora bien no todo va al panteón hay algo que no va para el panteón eso que no va al panteón son los valores los valores tanto los positivos como los negativos los yo es buenos y los yo es malos ya les expliqué a ustedes que dentro de toda persona hay muchas personas es decir muchos yo es porque una cosa es el yo envidio y otra el yo no envidio una cosa es el yo amo y otra el yo no amo una cosa es el yo odio y otra cosa es el yo no odio todos esos yo no van al panteón también hay algunos yo buenos que no van al panteón conclusión lo que continúa más allá del sepulcro es un montón de yo es estos se sumergen entre la eternidad estos se atraen y repelen de acuerdo con las leyes de la imantación universal si ustedes quieren comprobarlo pues es fácil aprendan a salir del cuerpo físico a voluntad nosotros tenemos métodos para investigar eso que se llama el más allá uno de esos métodos se llama desdoblamiento es fácil desdoblarse uno a voluntad basta con acostarse uno con la cabeza hacia el norte convertirse en espía de su propio sueño relajar el cuerpo físico y cuando ya se encuentre en ese estado de transición que existe entre vigilia y sueño entonces identificarse con lo espiritual sentirse siendo espíritu sentirse siendo alma y suavemente en tal estado de adormecimiento levantarse de su cama esto que he dicho levantarse debe traducirse en forma de hechos no se trata de pensar que se va a levantar tradúzcase en forma de hechos levantarse y si ustedes se levantan y luego vuelven a mirar a su cama verán que entre la misma el cuerpo físico ha quedado dormido esto es algo parecido a lo que haría el dueño de un automóvil que después de llegar a donde debe llegar sale de su carro y lo mira desde afuera no asustarse es decir no espantarse no tener miedo es fundamental luego posteriormente salir del cuarto con valor salir de verdad a la calle flotar en el ambiente circundante dentro de la dimensión desconocida dentro de la quinta coordenada quien eso haga podrá investigar por sí mismo lo que estamos diciendo sobre la muerte verá a los difuntos a aquellos que ya abandonaron el cuerpo físico podrá conversar con ellos cara a cara verlos tocarlos parparlos los escépticos se reirán de todo esto pero qué importa a la ciencia y que a nosotros el que ríe de lo que desconoce está en el camino de ser idiota así pues los invito a experimentar para que puedan ver tocar y palpar lo que hay del otro lado en eso que se llama el más allá continuando con esto diremos la eternidad se traga a los que se marchan de este mundo pero a la larga los vomita para que los quieren por allá acaso sabemos nosotros manejar las fuerzas universales a su tiempo y a su hora retornamos regresamos volvemos a este mundo no será muy grato volver ¿verdad? pero volvemos esa es la ley del eterno retorno de todas las cosas regresan los planetas a su punto de partida después de unos cuantos años los átomos dentro de la molécula regresan a su punto original de partida las estaciones de primavera verano otoño e invierno regresan cada año todo retorna todo vuelve ¿por qué habríamos de ser nosotros una excepción? Incuestionablemente retornamos nos reincorporamos en un nuevo organismo sucede que a la hora de la muerte se escapa de nuestra psiquis un diseño un diseño electromagnético tal diseño de la expersonalidad viene más tarde a tomar forma a cristalizar en el huevo fecundado y así es como reconstruimos con el tiempo nuestro propio cuerpo es decir renacemos volvemos a tener un nuevo cuerpo de carne y hueso no estoy hablándoles a ustedes de reencarnación eso es más elevado estoy hablando de la ley del eterno retorno de todas las cosas y esa ley está demostrada al volver a este mundo tenemos que crear una nueva personalidad esta se forma con el tiempo y las experiencias al volver a tener un cuerpo físico el ego se reincorporó otra vez quiero decir los yoes vuelven a tomar posesión del nuevo cuerpo y entonces se repiten las mismas escenas los mismos dramas las mismas comedias las mismas tragedias que bello es un niño durante los primeros años de la vida del infante solamente existe dentro del organismo una pequeña parte del alma del inocente todavía los yoes no han tenido oportunidad de meterse dentro de ese cuerpo ellos dan vueltas alrededor de la cuna van y vienen aguardando el momento más tarde incuestionablemente los distintos yoes vuelven a tomar parte en la escena de la vida se meten en su cuerpo el niño comienza a volverse iracundo celoso etcétera 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 y al fin todos estos yoes que abandonaron el pasado cuerpo vuelven a expresarse tal como son se repiten los mismos dramas las mismas escenas las mismas comedias esa es la ley de recurrencia es necesario que ustedes entiendan lo que es esa gran ley todo lo que nos está sucediendo en la vida ya nos sucedió en el pasado aquí estamos todos reunidos en esta gran sala de la cultura de nuestro país aquí nos encontramos y no hay duda de que en un pasado más remoto también nos habíamos encontrado la vida es una incensante repetición de acontecimientos de sucesos el destino de los seres humanos se debe precisamente a los yoes supongamos que en la pasada existencia a la edad de 30 años tuvimos una aventura amorosa el yo de tal aventura por el hecho de haber participado de la misma incuestionablemente seguirá existiendo después de la muerte al volver al tomar un nuevo cuerpo físico tal yo aguardará la anciana edad de los 30 años y exactamente al cumplirse esa al cumplirse esa edad saldrá a buscar a la mujer de sus ensueños a su vez el yo de tal mujer al llegar a esa época saldrá a buscar al hombre de sus anhelos y telepáticamente se pondrán en contacto los dos hasta reencontrarse físicamente entonces se repetirá la misma aventura amorosa supongamos que a la edad de los 40 años tuvimos un pleito en una cantina más tarde vino la muerte en la nueva existencia al retornar al regresar el yo aquel de la cantina también volverá y a la edad de los 40 años buscará la cantina otra vez sino la misma por lo menos otra dirá voy a buscar a aquel hombre con el que tuve el pleito en la cantina y lo buscará y telepáticamente se encontrará con él y volverá a repetirse en los mismos acontecimientos el mismo pleito para cada escena para cada drama para cada tragedia para cada comedia existe existen actores si nosotros disolviéramos esos yoes esos actores la repetición de comedias dramas tragedias se haría completamente imposible desgraciadamente nosotros jamás nos preocupamos por disolver tales yoes venimos aquí a este mundo muchas veces a repetir lo mismo y siempre en forma más y más decadente desde el amanecer de la vida nosotros no hemos evolucionado al contrario cada día estamos peores si estudiamos el génesis en principio encontramos belleza el paraíso terrenal etcétera y luego vemos como la humanidad ha venido involucionando degenerando más y más y más si disolviéramos a esos actores que cargamos dentro al yo de la ira al de la codicia al de la lujuria al de la envidia al del orgullo al de la pereza al de la gula etcétera la repetición de tales comedias dramas y tragedias se haría imposible entonces nuestra vida se convence Gracias por ver el video. Buscamos el dinero para comer, para vivir, para sostener la familia, etc. Y al fin morimos, infelizmente, sin saber realmente para qué hemos vivido, ni por qué hemos vivido. Ha llegado el momento en que nosotros nos volvamos más serios, porque hasta ahora no hemos aprendido a ser serios. Somos el producto del ambiente. Repetimos lo que otros dicen, hacemos lo que otros hacen. Verdaderas máquinas, sin ton, ni son. Teños arrojados entre el furioso mar de la existencia. Ahora, tenemos nosotros métodos en nuestra escuela, por medio de los cuales ustedes podrán ver, oír, tocar y palpar esto que estamos diciéndoles. Los invitamos de verdad a venir a nuestros estudios. Si ustedes ingresan a nuestros estudios, no les pesará, porque se conocerán a sí mismos y podrán transformarse radicalmente. Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no cambia su vida, está perdiendo el tiempo miserablemente. Uno no puede cambiar su vida, sino trabaja sobre su propia vida. Solamente es posible cambiar cuando disolvemos todos esos yoes que llevamos dentro, todas esas otras personas que viven dentro de nuestra persona. Si así procedemos, veremos cómo se terminará la ley de recurrencia para nosotros. Lo más digno, lo más decente que tenemos en el fondo de nosotros mismos, es la esencia, la conciencia. Desgraciadamente esta se halla embotellada entre todos esos yoes, entre todas esas otras personas que dentro de nuestra persona misma viven. Cuando nosotros quebrantemos esos yoes, entonces la conciencia quedará liberada. Una conciencia liberada puede ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades que están más allá de la muerte. Una conciencia liberada puede desatar las tempestades, provocar los huracanes, caminar sobre el fuego sin quemarse, etc. Una conciencia liberada es una conciencia iluminada, es la conciencia de un superhombre, es la conciencia de un dios poderoso, con poderes terribles sobre la vida y sobre la muerte. Desgraciadamente hoy por hoy nosotros no somos sino máquinas, máquinas y nada más que eso. Ha llegado la hora de dejar de ser máquinas, ha llegado la hora de auto-observarnos para auto-conocernos. En el terreno de la vida práctica, ya sea en la casa, en la calle, o en la escuela, o en el templo, etc., podemos auto-descubrirnos. Si uno se encuentra en el estado de alerta percepción, alerta novedad, verá que en medio de las circunstancias diversas de la vida, los defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente. Y entonces, los vemos, defecto descubierto debe ser enjuiciado analíticamente. Y una vez enjuiciado, debemos entonces desintegrarlo, reducirlo a polvareda cósmica. Incuestionablemente, la mente no puede alterar fundamentalmente ningún defecto. La mente puede rotularlo con distintos nombres, pasarlo de un departamento a otro, mas jamás alterarlo radicalmente. Necesitamos de un poder que sea superior a la mente. Afortunadamente, este poder existe en el fondo de cada uno de nosotros. Quiero referirme en forma enfática al poder del Kundalini. Palabra extraña para muchos que jamás han leído nada sobre esoterismo o yoga o algo por el estilo. En todo caso, Kundalini, entre los hindostanes, es el fuego sagrado. Dentro de cada uno de nosotros hay un fuego sagrado que puede entrar en actividad. Tal fuego, en los tiempos antiguos, fue representado por Isis, María, Adonía, Insoberta, Rea, Sibeles, Don Anzim, etcétera. Ese fuego es maternal, es la Divina Madre cósmica en nosotros. Es Dios Madre en el fondo más íntimo de nuestro corazón. Si apelamos a ese fuego divinal, si apelamos a ese Kundalini de los hindostanes, entonces podemos pedirle, elimine el defecto que ya hemos enjuiciado y observado previamente. Kundalini, la Madre Cósmica, simbolizada por la Virgen de todas las religiones antiguas, procederá eliminando de nuestra psiquis el tal defecto, destruyendo el yo que lo personifica, reduciéndolo a cenizas, a polvarela cósmica. Cuando eso sea, el porcentaje de conciencia allí embotellado, enfrascado, se liberará, se emancipará. Y si continuamos con este procedimiento psicológico, trascendental, revolucionario, podremos en verdad desintegrar a todas esas múltiples personas que llevamos en nuestro interior. Cuando eso se cumpla, cuando toda la totalidad del yo haya sido reducida a cenizas, convertida en polvarela cósmica, la esencia, la conciencia quedará libertada. Y será entonces cuando gozaremos de la verdadera y auténtica felicidad. Será entonces cuando en verdad conoceremos la libertad. Será entonces cuando en verdad estaremos iluminados. Será entonces cuando podremos experimentar por sí mismos y en forma directa eso que es la verdad. Muchas teorías se han escrito sobre la verdad. Algunos dicen que la verdad es aquella o es otra o es otra. La verdad solamente la puede experimentar aquel que ha muerto en sí mismo aquí y ahora. La verdad solamente es asequible a aquel que ha logrado en verdad despertar. Hoy por hoy todos ustedes y de excepción tienen la conciencia dormida. Esta se encuentra enfrascada, embutida entre el mí mismo, entre el sí mismo, entre el ego. Aquellos que rinden adoración al ego son ególatras. Hay muchas escuelas que enfatizan en forma definitiva que dentro de cada uno de nosotros mismos existe un yo superior y un yo inferior. Hay quienes suponen que el yo superior debe controlar al inferior hasta triunfar y que entonces nos convertiremos en majalmas, en dioses. Quienes así proceden desconocen que inferior y superior son dos secciones de una misma cosa. El ego tiene un principio, el ego tiene un fin. Lo importante para nosotros no es el ego, el yo, sino el ser. El ser es el ser y la razón de ser del ser es el mismo ser. Nuestro ser es divinal. Nuestro ser es Dios mismo. Nuestro ser no tiene principio ni tiene fin. En nuestro ser está la plenitud, está la perfección, está el sentido de la bienaventuranza. Nuestro ser puede darnos esa felicidad inagotable. Nuestro ser puede darnos esa dicha inconfundible que nada tiene que ver con los vanos placeres de la vida. Nuestro ser puede conducirnos a esa fuente de aguas puras de vida. Quien bebiera de esa agua nunca jamás podrá tener sed y ríos de agua brotarán de sus vientres. Por eso dijo el Cristo que Él es la luz, que Él es la vida. El Cristo realmente hay que buscarlo en la profundidad de nosotros mismos, en lo hondo de nuestro ser. Él es el Salvador, pero no está en otra parte, sino en las profundidades del ser. Los adoradores del ego, aquellos que rinden culto al mí mismo, los ególatras, los mitómanos, piensan del ego lo mejor. Hay quienes se dedican a fortificar a todos esos yoes que en su conjunto constituyen el mí mismo. Esos inevitablemente se convierten en potencias tenebrosas. No está de más decirles a ustedes, en nombre de la verdad, que a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, se nos asignan siempre 108 existencias. Si durante esas 108 vidas no disolvemos el yo, si durante esas 108 existencias no despertamos, entonces no se nos da más cuerpo físico. Y posteriormente ingresamos en la involución sumergida de los mundos infiernos. El Dante escribió una obra extraordinaria. Quiero referirme en forma enfática a la divina comedia. Los nueve círculos dantescos tienen realidad. El infierno del Dante es cierto, pero simbólico, alegórico. Las almas involucionan dentro de los mundos infiernos. Si en vida no fuimos capaces de reducir a polvo al ego, al yo, al mí mismo, al sí mismo. Después de la muerte, en la 108 existencia, ingresamos dentro de las entrañas de la Tierra, en las infradimensiones de la naturaleza y del cosmos. Allí dentro del mundo soterrado hemos de sufrir lo indecible. Allí tendremos que involucionar en el tiempo, hasta que las fuerzas centrífugas desintegren el mí mismo, reduzcan a polvo al ego. Entre los náhuatl, sabios cual ninguno, se habló del mixtrán. Se dijo que había nueve círculos. Se aseguró que los difuntos pasarían por entre esos nueve círculos y que allí serían probados para más tarde ingresar en los paraísos elementales de la naturaleza. El México antiguo tiene la sabiduría de la eternidad. Aquí, en la tierra sagrada de los náhuatl, de los toltecas, de los mayas, de los obsapotecas, existen verdades trascendentales que deben ser estudiadas, analizadas, conocidas, comprendidas. Quien logre pasar por los nueve círculos dantescos, después de la muerte segunda, se emancipa el alma, la esencia pura, resurge a la superficie, a la luz del sol. Para reiniciar un nuevo proceso evolutivo que haré comenzar por el mineral, continuar en el vegetal, proseguir en el animal, hasta reconquistar el estado de humano que otra hora se perdiera. Entonces se le asignan al alma un nuevo ciclo de existencias, 108 vidas más para que se autorrealice. Y si no lo logra, se repite el mismo proceso. Por todo hay tres mil ciclos. Aquellas almas que en tres mil aeones o periodos de tiempo no consigan la maestría. Después de la última muerte segunda, en el ciclo tres mil, se sumergirán para siempre entre el seno del espíritu universal de vida, convertidas en simples elementales de la naturaleza. No en majalmas, no en hierofantes, no en gurús, no en dioses, no en ángeles, sino en simples elementales de la naturaleza. Pero situémonos en el presente. Aquí estamos todos reunidos. Por donde quiera hay guerras y rumores de guerras. Y habrán guerras mientras que dentro de cada uno de nosotros existan los elementos de la discordia y del egoísmo. Dentro de cada uno de nosotros existe un infierno. Nosotros cargamos el infierno. Debemos trabajar sobre sí mismos. Necesitamos transformarnos radicalmente. Necesitamos emanciparnos. Necesitamos convertirnos en seres inefables. Así pues, todos los aquí presentes deben entender la necesidad de autoconocerse profundamente y en todo el mundo. La mente. Al venir al mundo, se nos da la oportunidad para transformarnos. Cargamos dentro de sí mismos lo más decente, lo más digno, que es la esencia. Eso que se llama alma. Repito, la tenemos enfrascada entre el ego. Esa esencia, esa alma, originalmente viene de la Vía Láctea. Allí resuena espléndidamente la nota La. Pasa después, esa alma, por la nota Sol, al atravesar el disco solar. Sigue descendiendo y atravesa la nota Fa, que hace vibrar los planetas alrededor del Sol. Y continuando en su descenso, con la nota Mi, entra en un nuevo cuerpo físico. Al venir la esencia, al regresar a este mundo, se le ha dado la oportunidad para descubrir siquiera el rasgo psicológico principal que le caracteriza. Si siquiera eso lográramos, no fracasaríamos en la vida. Desgraciadamente, las gentes ni siquiera conocen el rasgo psicológico principal que les caracteriza. Y eso es lamentable. Algunas personas se distinguen por la ira, otras por el odio, otras por la pasión sexual, otras por la envidia, etc. Si siquiera conociéramos el rasgo psicológico principal y desintegráramos el yo que le corresponde, es obvio que nos desencarnaríamos triunfalmente. Habríamos dado un paso en el camino de la emancipación. Desgraciadamente, nosotros no nos preocupamos ni siquiera por conocer cuál es nuestro rasgo psicológico principal. Cuando uno descubre cuál es su efecto más gordo, se hace fácil en verdad desintegrar los otros. no quiero decir que esto sea así como soplar y hacer botellas, pero en verdad es más fácil desintegrar los distintos elementos que constituyen el yo cuando se descubre el rasgo psicológico principal. Desgraciadamente, las gentes se van después de haber hecho esfuerzos inútiles. se van después de haber sufrido mucho en este valle de lágrimas. Se van después de haber perdido el tiempo inútilmente. La eternidad se los devora y luego regresan, retornan para repetir la misma historia. La vida es como una película. Eso, al principio de vida, al punto de partida original, a la hora de la muerte, nos llevamos ese rollo de la vida. Y cuando volvemos, lo proyectamos otra vez, tal como es. De manera que cada hombre vive su propia vida. Cada hombre, al volver a este mundo, repite su misma vida. Y si no trabaja sobre su vida, si no la transporta, si no hace de la misma una obra maestra, está perdiendo el tiempo, miserablemente. Lo más importante, repito vosotros, es nuestra propia vida. Hasta aquí mis palabras. Paz Inverenciar. Paz Inverenciar. Paz Inverenciar.